Estos son los libros que siempre quise escribir. Cuando escuché estas palabras de Teodor Califatidis, supe cuáles eran los tres libros siguientes a publicar. Hasta ahora, en Galaxia Gutenberg, hemos publicado siete de sus libros. Acometemos la publicación de esta trilogía con la misma ilusión con que publicamos el primero. Tres novelas encumbraron a Califatidis como uno de los grandes escritores europeos. Tres novelas que forman una unidad. Entre las tres narran la historia de una familia en el huracán de la historia, desde 1941, cuando el ejército de la Alemania nace y invade Grecia, hasta los primeros años 50. Pero los avatares de la historia son como una tormenta lejana. Los auténticos protagonistas son la familia de Minos, el niño protagonista, y los habitantes de su pueblo, que intentan sobrevivir como pueden. La mirada del novelista, tierna, compasiva y llena de humor, se centra en ellos. Escribí en estado de trance, sin casi comer ni dormir, incluso enfermé. Estos son los libros que siempre quise escribir. Las tres novelas se publicarán en español a lo largo de 2024, en los meses de febrero, mayo y octubre. Las tres novelas se publicarán,